En esta semana se va a definir si el fútbol en el país regresa o no en el mes de octubre. Continúa la división en la dirigencia y lamentablemente esto también puede afectar a la selección nacional. Rubén Blanco y Marco Rodríguez llamaron a Consejo Superior. Blanco este lunes reunió a siete equipos y por falta de quórum no se llevó a cabo. Coincidieron en que buscarán reunirse con los otros siete clubes para intentar que se reanude el torneo de apertura y también vender los derechos de televisación de la división profesional. Yo quería primero llegar a conversar con los siete presidentes de los otros clubes. Rodríguez llamó también a Consejo Superior para este martes y ya anticiparon que si no hay quórum darán por desierto el campeonato y repartirán los premios y castigos del descenso con la tabla de posiciones tal como está hasta ahora. Ya es el clave de conocimiento público que se ha convocado para un consejo de fútbol progresional. Es a esperar que se cumpla la reunión para ver qué deciden los clubes. Si no hay torneo esto podría perjudicar a la selección boliviana. Toda vez que Guavirá, Royal Party, Oriente y Bolívar ya mandaron cartas a la Federación Boliviana de Fútbol solicitando que no tomen en cuenta a sus jugadores. Es más, el grupo de los seis ya anticipan que incluso podrían echar a andar una Superliga sin los ocho equipos que reconocen a Marco Rodríguez y no a Blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!